Hola chicos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de batalla de equipos y pues en esta ocasión vamos a realizar un combate entre las transformaciones de Goku versus las transformaciones de Vegeta. Y bueno, antes de comenzar con la selección de personajes, vamos a revisar que todo esté correcto en ajustes de batalla. Tiempo de duelo infinito, dificultad muy fuerte y transformaciones desactivadas esta vez sí para cada equipo. Ya que yo mismo voy a escoger las transformaciones. Batalla PD. Y comenzamos con la selección de personajes, vamos a ver que tal nos va. Es la primera vez que pruebo esta ISO, así que bueno, comenzamos con la selección. Goku en su forma base de Dragon Ball Super con el traje 1. Como segundo personaje tenemos a Goku Super Saiyajin fase 2 de Dragon Ball Super, traje 1. Acá sí no escojo a Goku Super Saiyajin fase 3, ya que Vegeta no tiene esa transformación y pues sería como ventaja para mí. Así que, Goku Super Saiyajin fase 2 como tercer personaje. Como cuarto personaje tenemos a Goku Super Saiyajin Blue con su traje 1. Y por último tenemos al gran Goku con el Ultra Instinto Dominado o el Migate No Goku y perfecto, traje 1. Y bueno, ya tenemos a nuestras 5 transformaciones de Goku. Le damos en fin y nos vamos a las transformaciones de Vegeta. Primero comenzamos con Vegeta en su forma base. Como segundo personaje tenemos a Vegeta Super Saiyajin fase 2 de Dragon Ball Super. Como tercer personaje tenemos a Vegeta Super Saiyajin fase 2. Como cuarto personaje tenemos a Vegeta Super Saiyajin Blue. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Vegeta Super Saiyajin Blue Evolución o Super Saiyajin Blue Full Power. Traje 1. Perfecto, ya tenemos a nuestras 5 transformaciones de Vegeta. Y pues nos vamos a escoger el escenario. La música creo que estaba bien, ¿no? Sí, creo que estaba bien la música de Black. Y pues este escenario ya lo vi porque yo escogí los personajes antes de comenzar con el video. Y me gustó, así que bueno, vamos a darle en este escenario. Y bueno, creo que ya les había comentado que es la primera vez que pruebo esta ISO, así que de paso la estrenamos. En el canal, me refiero. Ojo que acá creo que sí son 3 barras de vida nada más. Voy a ver, no lo recuerdo bien. Perfecto. Y sí, 3 barras de vida. Y por hablar... Uy. Por hablar me están dando una paliza, así que comenzamos con el ataque. Toma. Vamos, vamos, Goku. ¿Oíste? Uy, cuidado. Rayos, rayos, rayos. Cómo no lo vi venir. Bueno, de paso comenzamos. Este va a ser un calentamiento. A ver, Goku. Tu Genki-Dama quiero ver. Es la misma, ¿no? Casi la misma, creo. A ver, vamos a ver. Se transforma. Oh, desaparece, Goku. Tremendo. Goku desaparece haciendo la Genki-Dama. Y pues, ya no vamos a volver a hacer la Genki-Dama esta vez. Listo. Vamos, vamos. Perfecto. Ahora sí, seguimos incrementando nuestro Ki. Uy, cuidado. Cuidado, Goku, cuidado. Aquí estoy. Oh, no, el trae instinto. No, Vegeta. ¿De quién lo aprendiste? ¿De Wizo? De mí. A ver. Vamos, esta vez sí vamos a atacar de forma distinta. Oh, no, rayos. Ay, este Vegeta se ha acostumbrado a lanzarme ataques de cerca. Perfecto. Hemos dejado inconsciente a Vegeta y pasamos a Vegeta Super Saiyajin Fase 2. Y pues, nos vamos a mover porque seguro me lanza un ataque. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Y esquivamos. Ah, no, no se pudo. Uy, cuidado, cuidado, Goku. Rayos, rayos. Le gusta lanzar ataques a este personaje, así que... Bueno, hay que tener cuidado de no acercarnos demasiado. Lo sabía. Eso estuvo cerca. Vamos, vamos. Oh, no. Leyó mis movimientos. Pero nosotros también leímos lo de él. Fuera de acá, Vegeta. Y pues, seguimos luchando. Vamos, vamos, Goku. Cuidado, cuidado. A ver, este ataque se ve un poco distinto, creo. Sí, se ve algo distinto, ¿no? Al... Bueno, al... O no. Más o menos similar, pero... No fue tan... Tan similar que digamos. Vamos a ver. Perfecto. Seguro me va a lanzar un ataque de cerca, así que... Hay que atacarlo. Uy, uy, cuidado, cuidado. Choque de poderes. A ver, vamos a ver si hay choque de poderes. No, no hubo choque de poderes. Vamos, 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 Goku. Fuera de aquí, Vegeta. ¿Me está gustando esta ISO? Adiós, Vegeta. Hemos logrado ganarle a Vegeta. Y esta vez sí vimos una diferencia... Bueno, no diferencia, ¿no? Obviamente los dos teníamos la misma cantidad de barras de vida, pero... Hubo un incremento de vida en cada personaje. Ahora traemos a Goku. Super Saiyajin, fase de Dios. Vamos a atacar. Uy, cuidado, cuidado, Goku. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Cuidado, cuidado, Goku. Cuidado, por favor. Rayos, 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 rayos. Oh, no, 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 no. Vamos, vamos, Goku. En esta ocasión sí hemos visto el incremento... ...de barras de vida. Vamos, vamos. Seguimos incrementando nuestro Ki. A ver si nos protege de las bombitas de energía. Y, pues, de paso, a ver, vamos a ver nuestro máximo poder. Cuidado, cuidado. Esta vez sí nos cubrimos. ¡Oh, no, 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 no! Nos toca a nosotros atacar. Y esquivar. Uy, no, no esquivamos. Justo cuando digo esquivar, no esquivo. Mejor me quedo callado. Cuidado, cuidado, cuidado. Listo. Cuidado, Goku, cuidado. Buenas frases que le han puesto a este Goku. Rayos, rayos, rayos. No recuerdo que Goku dijera cierra la boca, pero... Era su voz, ¿eh? Era su voz. Vamos, vamos. Un Kamehameha, a ver si le damos. No. Hemos fallado en el intento. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Veo su aura de Vegeta. Creo que no nos... Ya, ya nos vio, ya. Ya nos vio. Este será tu final. Entiende, tú nunca me podrás ganar. Esta vez sí, vamos a probar nuestro máximo ataque, ya que creo que es distinto. Sí, un Super Kamehameha es. Super ataque. Ultra instinto, aunque no deberíamos hacerlo ahora, ya que estamos en Super Saiyan fase de Dios, pero... Ya, esta vez sí. No me salió el ataque, pero... Uy, cuidado. Cuidado, Goku, cuidado. Defiéndete, defiéndete. Vamos, 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 Goku. Uy, no. Estoy en peligro, estoy en peligro. Y pues acaban de... Casi derrotar a Goku. Tengo que esquivar esto porque si no estoy acabado. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Y pues... Voy a lanzarle bombitas de energía. Vamos, vamos, vamos. Super Kamehameha. Y pues... Con todo, con todo, vamos, Goku. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. No nos ve, creo. Es hora de atacar y que nos elimine, creo. Oh, no, no, no. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Cuidado, cuidado, Goku. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Eso estuvo cerca. El árbol casi me traiciona. Vamos, vamos, Goku, vamos. Uy, eso sí está peligroso, ¿no? Oh, no, no, no. Rayos, pensé que iba a haber un choque de ataque. Pero no pasó nada. Yo me encargaré de acabar contigo. Cuidado, 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 Goku. Uy, en la cara. En la cara. Rayos. Estamos en peligro y no le quiero hacer mucho daño a este Vegeta, pero... Lo siento, parece que se llenó en flamas su cuerpo. Listo, siguiente personaje. Como siempre, a este Vegeta le gusta lanzar ataques. Y esta vez sí nos vimos más rápidos. Incrementó su velocidad, ¿no? De cada... De los personajes. Vamos, vamos, Goku, vamos. Máximo poder, máximo poder. Vamos a ver qué tal nos va con este personaje. Uy. Esta vez se quiere revelar Vegeta ya que lo hemos estado humillando. O bueno, lo hemos estado derrotando. No humillando por nada. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Resiste, 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 Goku. Ultra instinto prematuro. Vamos, vamos, vamos. Ojo que ya tenemos... Tenemos cuatro barritas de vida. Lo sabía, lo sabía. Ah, rayos. ¿Cómo saca tanta energía para lanzar dos ataques consecutivos? No, no me gusta, no me gusta. No puedo esquivar, rayos. Tengo dos... Dos, este... Dos barras de vida. Y no me deja recargar al máximo, a ver. Súper Kamehameha. Tremendo, vamos. No. Creo que es el fin de Goku. A ver, resiste, resiste, Goku, resiste. ¡Vamos! Ya estaba... La ISO estaba muy buena, pero... Está este momento. Ya no me... Ya no me gustó mucho. Oh, no. ¿Por qué no... No me deja esquivar? Rayos. No me gustó mucho que se pueda recargar tan rápido. Bueno, aunque... Yo no tengo... Esa habilidad, creo. Kaioken, Kaioken. Aumentado 20 veces. Cuidado, Goku, cuidado. Oh, no. Y creo que acá me puede lanzar un ataque, ¿eh? No sé, no estoy seguro. Un súper Kamehameha con el Kaioken. Aumentado 20 veces. Eso quiere decir que estamos perdidos. Eso quiere decir que estamos perdidos. A ver, vamos a ver. Sí, estamos perdidos, estamos perdidos. Lo presiento. Y no me deja esquivar. Rayos, rayos, rayos. Vámonos, vámonos. Cuidado, cuidado, Goku. Cuidado. Vámonos, vámonos. Uy, uy, uy. Me quiere eliminar, me quiere eliminar. No puedo permitirlo. Oh, no. Me engañó. Pensé que iba a haber un choque de fuerzas. Me he engañado dos veces, ¿eh? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Elimínalo. Elimínalo, Goku Ultra Instinto. Goku Ultra Instinto, vamos. Se defiende, se defiende este... Eliminamos a Goku... A Vegeta, perdón. Super Saiyan Blue. Y, pues, es turno de Vegeta Super Saiyan Blue Evolución. Que se desespera por lanzar ataques este personaje. Y no me... No puedo esquivar, ya. Ya no me deja esquivar. Con los anteriores personajes podía esquivar los ataques. Y esta vez ya no puedo. Toma. Vamos a ver si esta vez sí lo alcanzamos. No, no se deja. Muy bien. Vamos, vamos. Uy. A ver. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un incremento de Ki. Pero no nos sirvió de nada, ya que nos están dando una paliza. Vamos. Resistimos, resistimos. Máximo poder. Con esta aura no hemos recibido mucho daño, así que... Seguimos luchando, seguimos peleando. Uy, cuidado. ¿Ni siquiera puedo hacer el contra Z? Ahí, ahí está. Vamos, resiste Goku. No puedo ni siquiera lanzarle un ataque. A ver, vamos a ver si nos sale este ataque. Lo bloquea, lo bloquea. ¿Qué sujeto tan fastidioso? Listo. Oh, no. Está súper agresivo Vegeta. Ha leído todos nuestros movimientos, no podemos hacerle nada. Quiero acabar con esto de una vez por todas. No, no, este personaje está demasiado agresivo. ¿En dónde te escondiste? Oh, no, ya le dio mis movimientos. Rayos, rayos, rayos. Uy, no, súper ataque. A resistir nomás, no nos queda otra. Oh, no. Resiste, resiste, Goku. Uy, qué ataque, ¿eh? Qué ataque. Vamos, vamos, vamos. Rayos, ¿por qué no? Ya. Supongo que esto me va a dar la victoria. A ver. Te lo merecías, canalla. Vamos. Tremendo, Cuba. Tremendo. Y no sé para qué servirá esta... ¿Qué es esto? Ah, ya. No, no. ¿Por qué le gusta lanzar ataques? Las técnicas que han sido utilizadas en mí, no vuelven a funcionar. ¿Qué sujeto? Vamos, Goku. A darle su merecido a este sujeto. Y vamos a ver si funciona esta vez este ataque, porque quiero ver. No sé cómo funciona. Oh, no, Rayos, ¿es en serio? Ya se volvió costumbre de atacarme cada vez que me acerco. Ya me haces lo que te mereces, canalla. Cuidado, cuidado. Ya, listo. Estamos acá. Ya, perfecto. Bueno, vamos a incrementar nuestro ki al máximo. Qué paliza, qué paliza me están dando. Ay, no, otro ataque, rayos. Uy, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, Goku. Oh, no, ya es imposible. Y lo más, lo que más me da, me da temor es que no, no le bajó la vida a Vegeta. Él sigue con su misma, con su misma vida. Kamehameha. No le hicimos nada con este Kamehameha. No, 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 no. Ha leído todos mis movimientos. Rayos. Demasiados ataques. Demasiado, muy consecutivos. Es que de esta ISO yo me descargué el, el Safe Data. Y pues, este, seguro la persona que, que pasó todas las, bueno, no sé cómo explicarlo. O jugaba con esta, con este Safe Data, lanzaba muchos ataques. Ya que creo que el CPU se, se graba tu forma de jugar o algo así. Vamos, vamos, Goku. Alcánzalo, Goku, al menos. Quiero ver, quiero ver cómo funciona ese ataque. A ver, vamos a verlo. Wow, se ve, se ve muy bueno, ¿eh? Se ve genial. Listo, tremendo ataque, ¿eh? Me gustó, me gustó bastante. Aunque no bajó mucha vida, creo. Uy, no, ya. Ya he aprendido a esquivar, ¿eh? Ya. Uy, podemos esquivar nosotros también, a ver. Ah, ¿qué te pareció eso, insecto? Toma tu merecido. Tremendo, Goku. Tremendo. Vamos, vamos, Goku. Esta vez sí. Tenemos que atacar al máximo nivel. Vamos. Kamehameha. No le cae. Y seguro me contraataca. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Ultra instinto. Y, pues, estamos casi al mismo nivel. Nos rebotan las bombas de energía. Quiero acabar con esto de una vez, por favor. Lo siento, lo siento, Vegeta. Pero es que no te consigo observar bien. Estás demasiado oculto. Oh, no, creo que me va a eliminar ahora. Ultra instinto. Ahora sí, utilizamos el ultra instinto. Y, pues, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Goku, no te acerques. No te acerques. No te acerques, Goku. ¿Por qué? ¿Por qué serás tan inocente? Vamos, Goku. Vamos, vamos, vamos. Tremendo, Goku. Tremendo. No lo veo casi, ¿eh? ¿Es en serio? Yo solo estaba dando el 80%. Ah, tremendo. Estaba dando el 80%. Así como cuando luchó contra... Contra Bills. Y, bueno, chicos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya que, bueno, varios comentarios me pedían que pruebe otra ISO. Y, bueno, probamos esta ISO. Quizás pruebe la de Super vs. AF en otra ocasión. Ya que también vi que les gustó. Así que, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Igual les dejo acá las batallas de equipo. Si es que les gustan las batallas de equipo. Los pedidos de suscriptor que pronto se acercan. Y también les dejo el último video. Así que... Chau, chau.